¡Dame tu mano y venga conmigo! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! Bienvenidos. Esto es... Desde Ecuador hacia el exterior. Entrevistas, comentarios, música, arte, cultura. Nuestros emprendedores, nuestros hermanos ecuatorianos en el exterior. El informativo de la actualidad noticiosa. El maravilloso paisaje y el turismo que se tiene en esta parte del mundo. Conducción y dirección. Marco Peralcaza. ¿Qué tal amigos de Unión Global Televisión? Nuevamente junto a ustedes y en esta ocasión desde la capital de la República del Ecuador. Elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 2023. 87,271 ecuatorianos que habitan en el exterior podrán sufragar de manera telemática el próximo 5 de febrero de 2023 para elegir a los siete consejeros y consejeras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Para ello, los ecuatorianos residentes en el exterior deberán inscribirse en www.vototelemático.cne.gov.es. La votación telemática se realizará en 50 zonas electorales habilitadas en 13 conscripciones, Canadá y Estados Unidos, Europa, Oceanía y Asia y Latinoamérica, el Caribe y África. Consejo Nacional Electoral, elecciones seccionales y del CPCCS 2023. La democracia está en ti. Don Oscar Ayerbe, invitado para conocer algunos detalles, dentro de ello ver cómo va avanzando precisamente estas elecciones y no sin antes terminar este 2022, agradeciéndoles por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias a todos los que nos miran y escuchan, un feliz año nuevo. El 2022 ha sido un año absolutamente complejo, difícil para muchos en el mundo entero, de tal manera que con esperanza y con ilusión debemos recibir el próximo año para justamente tratar de resolver los graves problemas que tenemos en nuestro caso, en nuestro país. Don Oscar, nosotros los migrantes tenemos la posibilidad de elegir candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lamentablemente, y me incluyo dentro de la comunicación, muy poco conocemos, muy poca campaña de socialización. La opinión se tiene en Europa y seguramente en Estados Unidos también, pero desconocemos no solamente cómo va a ser el sistema, sino también cuáles son los candidatos. ¿Qué opinión le merece con respecto a este tema? Es absolutamente inaceptable que la quinta función del Estado, que cumple un rol estratégico con mandatos constitucionales vitales e importantes, porque lo principal que representa sus responsabilidades y funciones tiene relación con la participación ciudadana, que deben ser los garantes para que las resoluciones de las distintas instituciones de Estado y sus funcionarios sea transparente y, sobre todo, beneficie a la mayoría de los ciudadanos y habitantes del país. Lamentablemente, lamentablemente esto no ocurre y, por tanto, más del 80% ni siquiera conoce de qué mismo hace esa institución. No conoce, por ejemplo, que tiene un importante rol en la defensa de los derechos de los ciudadanos. ¿Y cuáles son? Solo para mencionar unos pocos. La seguridad, la educación, el empleo, la salud y permanentemente somos agredidos los ciudadanos porque funcionarios y instituciones públicas agreden permanentemente a los ciudadanos en este permanente escenario de incumplimientos, como es posible, por ejemplo, por mencionar dos o tres casos, que el Seguro Social le dé citas médicas a un enfermo para seis, ocho meses después. Algunos de ellos mueren antes de tener la cita. ¿Cómo es posible que estudiantes, 250 mil de ellos, terminan la secundaria y no pueden continuar sus estudios universitarios, teniendo la tecnología que el mundo entero tiene hoy? Y que se pueden manejar los escenarios tecnológicos y virtuales, como el caso de la Universidad de Loja, que tiene más de 65 mil alumnos en programas académicos debidamente aprobados para poder continuar estudios vía no presencial. O la seguridad, es inadmisible que un joven de 21 años muera al interior de la cárcel, él siendo un vigía penitenciario y no tenía los elementos más básicos para proteger su propia vida. De tal manera que la inseguridad que vive el Ecuador tiene que ser debidamente procesada para solucionar el problema. Y el Consejo de Participación tiene una injerencia fundamental en estos temas. O sea, hay competencia dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Pero desde luego la defensa de derechos es un escenario central, vital, que nunca ha sido realmente manejado, por varias razones. Y otro escenario es la investigación de la corrupción. Nunca se hubiera dado casos parecidos al de Carlos Pollitt, que en los Estados Unidos finalmente está siendo juzgado por delitos de lavado de dinero. Pero ya sabemos por las declaraciones que hizo Odebrecht cuando confiesa que había sobornado a presidentes, altos funcionarios de Estado en varios países donde ellos operaban, incluidos el Ecuador. Y jamás hubiéramos conocido la magnitud y el alcance de esa corrupción de no haber sido por estas declaraciones contundentes debidamente certificadas. Y ahí nos percatamos que no solamente él se roba millones, cientos de millones de dólares, sino que corrompe a la institución contra la orilla general del Estado. Y por lo tanto, serias y graves dudas de cómo se manejan esos procesos de auditorías y de investigación. Y por lo tanto, esa obligación constitucional del Consejo de Participación Ciudadana actúe investigando a las instituciones, que como la Fiscalía General del Estado, o nos olvidamos de Galo Chiriboga y otros, tienen serios cuestionamientos de transparencia en sus acciones. ¿Y qué decir de la rendición de cuentas? Se ha convertido en una gran burla nacional. Leen unas cuantas páginas entre amigos y funcionarios, y luego los grandes cócteles, y ahí no pasa nada. Porque no se investiga, no se audita, no se determina si lo que pusieron en el papel realmente sucedió, si cumplieron efectivamente con los planes anuales y presupuestarios, y si cometieron irregularidades. La gran mayoría de esos informes no sirven para absolutamente nada y se convierten en un aborto. Esta institución representa a los ciudadanos, y Óscar Ayerbeck, que está en el Casillero 7, va a reportar a los ciudadanos, no a ninguna otra función del Estado. El Consejo de Participación tiene como eje motor la participación ciudadana, que todos nosotros nos convirtamos en actores y no espectadores, debe tener autonomía e independencia para actuar de conformidad con lo que establece la Constitución y la ley. ¿De qué forma los ecuatorianos en el exterior pueden participar activamente, de acuerdo a lo que usted menciona, que sería un nexo entre la participación ciudadana y lógicamente todo lo que se refiere a las instituciones del Estado? Los ecuatorianos migrantes, que viven en muchos países del mundo, yo también fui migrante, viví cerca de 10 años en los Estados Unidos, de tal manera que conozco a plenitud lo que eso representa. En mi época no había internet, no había celulares, las comunicaciones eran complejas. Cuando yo escribía a mi papá y a mi mamá, demoraban semanas o meses para tener una respuesta. Hoy todo es virtual, todo es automático, todo implica una cibernética inteligente, de muy alta capacidad de comunicación y conocimiento. Y por lo tanto, los ciudadanos que viven fuera del país, ecuatorianos, tienen todos los derechos, no sólo de participar en esta contienda electoral, sino de apoyar y respaldar a aquellos candidatos como Óscar Ayerbe, que ha dedicado décadas en la lucha de causas justas. No soy un hombre improvisado, tengo la experiencia, el conocimiento, he cumplido importantes funciones. Fui presidente de la Junta Nacional de Acredores de Filambanco. Ahí fueron afectados cerca de 100 mil migrantes. Había ciudades enteras, sobre todo en el centro del país, Cañarra, Suay, Bolívar, etc. Pueblos enteros, que el único banco era Filambanco. Y muchos de ellos, lamentablemente, perdieron esos dineros porque jamás los devolvieron. Porque su condición de migrante no regularizada en sus países no permitía que regresen al país. Y por lo tanto, les robaron la plata. De tal forma que, conozco a fondo, fuimos 750 mil, nos tomó 16 años recuperar 1.400 millones de dólares. Y por tanto, conozco ese tema a profundidad. Soy presidente actualmente de la Asociación Víctimas 30S. Ahí juzgaron a cientos de militares, policías, civiles y miembros de la CTG. Los condenaron de un año a 12 años de prisión, siendo inocentes. Ninguno de ellos era culpable. Tanto es así que ya hemos ganado hasta este momento 188 juicios penales en la Corte Penal de Justicia, Nacional de Justicia, con presentaciones de nuestra asociación. Y todos ellos que habían sido condenados con sentencias de ejecutoría en todas las instancias han sido declarados libres e inocentes. Y muchos de ellos ya reintegrándose a la institución. Solo quisiera resaltar este tema. Ninguno de ellos les costó un centavo. Nunca la asociación cobró un dólar partido en la mitad. Porque en esta lucha de causas justas tomamos la decisión de recurrir y especializar a amigos del sector privado o abogados que no cobren nada con esa condición. Y segundo, especializar a abogados de la defensoría pública. Y tuvimos gran éxito en el tema. O sea, la gestión de todas maneras va rindiendo frutos. Un hombre que ha servido por muchos años en la gestión pública de todas maneras y también ha estado en terreno defendiendo algunas causas nacionales. Mucho se ha cuestionado del Consejo de Participación Ciudadana de que pertenece siempre a grupos políticos, de que no es independiente. El mismo presidente Lazo incentivó para que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana, pero llegan luego al poder y lógicamente se alían para poder tener este beneficio de las instituciones del Estado y su control. En el caso de Oscar Ayerbe, ¿se garantiza esta independencia? ¿Se puede considerar de que las instituciones deben estar independientes dentro de todos los órganos de función del Estado? ¿Cómo ve ese particular? Oscar Ayerbe no tiene número, no tiene nombre de partido o movimiento político. Tiene el casillero número 7, que fue dado por sorteo. De tal manera que me siento muy cómodo con el 7 a propósito, porque nací el 7 de marzo, por coincidencia. Jugaba fútbol también, número 7. Pero además es un número místico. La luz, la energía, la armonía del universo. De tal forma que yo estoy absolutamente claro que hay que rescatar esa institución que premeditadamente ningún gobierno, ni Correa, ni Moreno, ni Lazo, les ha interesado que cumplan con sus funciones reales. Les han perdido la cabeza en los últimos tiempos por el hecho del nombramiento de funcionarios de instituciones estratégicas de control del Estado, Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría Pública del Pueblo, la superintendencia, sobre todo la de bancos, el Consejo de la Judicatura, entre otros. Porque eso son instituciones estratégicas vitales. Ellos son responsables de garantizar transparencia y además precautelar que no se roben la plata a los funcionarios públicos y sancionarlos. Pero si son dependientes de los sectores políticos, Asamblea Nacional o Presidencia de la República, Guillermo Lazo, entonces no van a ser y no van a tener la capacidad de autonomía e independencia para juzgar estos hechos. ¿Han inclinado la cabeza o no pasaba eso con Rafael Correa? Él los nombraba. Entonces, ¿quién se iba a atrever a manejar un escenario que no tenga la capacidad de un control total del Estado como él lo tuvo? En la actualidad, lamentablemente, los funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana cayeron en un lamentable escenario de agachar la cabeza, de ser dependientes de otras funciones del Estado. Estas compatriotas, esta institución, el Consejo de Participación, pertenece a los ciudadanos, solo nos pertenece a nosotros. Por lo tanto, Óscar Ayerbe va a rendir cuentas solamente a los ciudadanos. Que los ciudadanos actuarán con la energía, la capacidad, la fuerza y la experiencia que tiene para que la respetabilidad institucional, para que esa institución tenga las posibilidades de cumplir con los mandatos que la Constitución determina. Que los ciudadanos nos convirtamos en actores, no espectadores. Que profundicemos nuestra acción en la defensa de derechos de los ciudadanos. Que investiguemos la corrupción. Que la rendición de cuentas sea un verdadero dictamen de las actuaciones de los funcionarios. Es decir, hay que darle un giro de 180 grados para recuperar esa institución. Óscar Ayerbe solamente rendirá cuentas a los ciudadanos y se inclinará a su mandato, a su soberanía. Y por lo tanto, les invito a todos ustedes a hacer dos cosas. Una, votar en esta ocasión, escogiendo bien a los siete miembros de ese organismo. Y segundo, rechazar con un no rotundo a dos preguntas. La una, que nos quieren quitar el derecho a votar. Es decir, el derecho sagrado de una democracia que determina que los ciudadanos podemos elegir y ser elegidos. Ahora podemos elegir a los siete miembros de ese Consejo de Participación Ciudadana. Pero en la consulta nos están solicitando que ya no seamos los ciudadanos los que decidimos esa elección. Sino la Asamblea Nacional. Es decir, 137 políticos que fueron propuestos con número y nombre de movimiento o partido político que fueron electos en esas condiciones de identidad política y que están ahí en la Asamblea. Y por lo tanto, para hacer mayoría, 70 votos en unos casos, 92 en otros, tienen que hacer acuerdos políticos. Si van a elegir a los siete miembros del Consejo de Participación, entonces lo que va a pasar es que el uno, un partido, le toca un miembro del Consejo, es decir, un consejero, al otro el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el sexto. Se repartirán esos cargos entre ellos y por lo tanto el Consejo de Participación será politizado profundamente. Ellos no obedecerán, no rendirán cuentas a los ciudadanos, sino a quienes lo eligieron, politizarán esa institución a extremo. Y el otro caso, porque es la primera pregunta, yo pido a los ciudadanos que rechacen la pregunta y voten no. Y la segunda es que quieren que la Asamblea Nacional designe al Contralor, designe al Fiscal General, y va a pasar exactamente lo mismo, es decir, politizarán esos nombramientos, politizarán esas instituciones y lograrán que esos funcionarios agachen la cabeza a quienes lo nombraron, no a los ciudadanos, no al Estado ecuatoriano, los organismos de control no responden a los gobiernos de turno, no responden a los ciudadanos y responden al Estado ecuatoriano. Muy bien, ahí tenemos a don Óscar Ayerbe, casillero número 7, elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, nosotros en este despacho informativo, junto a Más y Pedro en las cámaras, y por supuesto el saludo para todos los hermanos migrantes antes de terminar este año 2022, que están viéndonos a través de las ondas de Unión Global Televisión. Un cariñoso saludo a todos los migrantes, ciudadanos, amigos, compañeros. En mi juventud fui migrante y finalmente tomé la decisión de regresar al país. Sé, conozco lo que representa eso. Sé y conozco, en el caso mío, lo que significó ese gran proceso de la década de los 70s, 60s y 70s, cuando todavía se luchaba por derechos civiles. Muchos migrantes no podíamos ni siquiera ingresar a las universidades. Yo ventajosamente lo logré. Me gradué en la Universidad de California y uno de los firmantes de mi título fue Ronald Reagan, que luego se convierte en presidente de los Estados Unidos. De tal manera que un afecto y los brazos abiertos del Consejo de Participación Ciudadana con Óscar Ayerbe siempre tendrá las puestas abiertas para ustedes, hermanos migrantes del Ecuador. Feliz Año Nuevo y que el futuro, el 23, sea de éxitos para todos. Muchas gracias. Bueno, para usted también, don Óscar, sin comunicación no hay inclusión y tampoco integración. Nosotros en este despacho informativo, Unión Global Televisión, el canal de la integración. 87,271 ecuatorianos que habitan en el exterior podrán sufragar de manera telemática el próximo 5 de febrero de 2023 para elegir a los siete consejeros y consejeras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Para ello, los ecuatorianos residentes en el exterior deberán inscribirse en www.vototelemático.cne.gov.es La votación telemática se realizará en 50 zonas electorales habilitadas en 13 conscripciones, Canadá y Estados Unidos, Europa, Oceanía y Asia y Latinoamérica, el Caribe y África. Consejo Nacional Electoral Elecciones seccionales y del CPCCS 2023 La democracia está en ti